Todas luces es un partido que institucionaliza la corrupción, un partido que tenía un sistema de financiación en B que ya queda demostrado. Bueno, yo creo que es casi hasta una humillación para la ciudadanía que estas personas sigan gobernando cuando ya queda claro y queda sentenciado que están absolutamente incapacitados para gobernar. Pero son hechos de hace tiempo, de hace años. Eso no tiene alguna implicación también. Yo creo que lo que tiene implicación es decir, llevamos mucho tiempo sabiendo que el Partido Popular es un partido que está cubierto de corrupción hasta arriba, que tiene más de 900 cargos imputados. Mira lo que ha pasado con Zaplan hace poco también, ¿no? El gobierno va a zonar prácticamente todo. Y desde Podemos además, desde el Carrequín Podemos, llevamos afirmando durante mucho tiempo que esto no eran manzanas podridas, que esto era una forma de hacer, una forma de gobernar. Y al fin y al cabo, lo que vemos ahora es que ya se confirma que ya hay una sentencia judicial que dice, oiga señores, estas personas estaban haciendo esto. Estas personas además, era muy difícil que lo hicieran sin conocimiento del partido. Y no solo eso, sino que además se confirma, estas personas estaban financiando con una caja B para obtener sobresueldos. Yo creo que, además de que ya sabíamos todo esto, cuando una vez se confirma con una sentencia judicial, es irrefutable y pone al gobierno del Partido Popular en una situación muy, muy difícil. Habla usted del Partido Popular en conjunto, del gobierno de Rajoy, ¿hasta dónde cree que deben llegar las consecuencias? Bueno, yo creo que la institución principal en este momento que está tocada es el gobierno de Rajoy. Al fin y al cabo, Rajoy es el presidente del Partido Popular, además del presidente del gobierno. Y estamos hablando de que gobierna un partido que, bueno, pues como he dicho hasta ahora, se ha estado financiando con caja B y tiene una serie de casos de corrupción, y hay muchísimos que demuestran que no son manzanas podridas cuando salían algunos casos. Por lo tanto, yo creo que el primer paso sería, evidentemente, que Rajoy dimitiera o que se hiciera una moción de censura para que, porque, como he dicho antes, es prácticamente un insulto para los ciudadanos y para las ciudadanas que estas personas sigan gobernando cuando se demuestra que están incapacitadas para gobernar. ¿Es usted, por lo tanto, partidario de que Unidos Podemos apoye una moción de censura de Pedro Sánchez? Sí, absolutamente partidario, porque además ya hace tiempo llevamos diciendo que, bueno, en su día presentamos nuestra moción de censura, le pedimos apoyo a Pedro Sánchez, en ese momento no lo dio, pero también lo hemos dicho claramente, al igual que se ha planteado en la Comunidad de Madrid, o que se ha planteado en la Comunidad de Madrid, tiene que dar un paso adelante el PSOE, en este caso como primera fuerza de la oposición, y nosotros, sin duda, le apoyaremos, le apoyaremos porque entendemos que es lo necesario para que estas personas no sigan gobernando. ¿Para hacer un gobierno alternativo? ¿Para convocar elecciones anticipadas? ¿Para qué? Bueno, yo creo que lo ideal sería plantear un gobierno alternativo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo hemos tenido dos periodos electorales ya en no hace tanto, queda media legislatura, lo lógico sería también por una cuestión de estabilidad el que hubiera un proyecto alternativo. Es decir, las elecciones las puede convocar el propio Mariano Rajoy, el mismo disolver el Congreso mañana, si quiere, y convocar elecciones. Yo entiendo que cuando se presenta una moción de censura y presentas a una persona candidata a la presidencia, es porque tienes la intención de gobernar el país y de plantear un proyecto alternativo que enderezca esta deriva, ¿no? ¿Con Ciudadanos o con los demás? Yo creo que en este momento Ciudadanos no es el partido que más favorecería o que más mejoraría el rumbo en el Estado. De hecho, hemos visto como últimamente sus declaraciones son harto preocupantes por el modelo que tienen de país, incluso la homogeneidad con la que ven todo. Luego es una decisión de ellos apoyar o no una moción de censura. Yo creo que cada partido tiene que hacer una reflexión, pero si tienes un mínimo de dignidad como partido político, pues es fácil apoyar esta moción de censura. En el caso del Carrequín Podemos o de Unidos Podemos en el Congreso, no tenemos ningún problema con que aliarnos o con que otros partidos, otras opciones, apoyen una moción de censura. Es un ejercicio de responsabilidad por parte de estos partidos. Y al fin y al cabo es el partido que presenta la moción de censura el que tiene que decidir qué tipo de proyecto de gobierno quiere presentar. ¿No tienen ustedes ningún problema en que los apoyos en lugar de Ciudadanos fueran Esquerra, PDCAT, PNV, H-Bildu? Ninguno, no, porque al fin y al cabo en realidad esto es una decisión de cada partido. Tú a un partido no le vas a impedir que apoye una moción de censura si piensa que es necesario cambiar el gobierno. Lo que pasa es que yo tengo serias dudas en tanto en cuanto a, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco al día siguiente haberle apoyado a Mariano Rajoy y aprobado sus presupuestos pues vaya a plantearse una moción de censura. Eso ellos mismos lo tendrán que decir. ¿No sería suficiente con que el Partido Popular relevara a Rajoy? Es que estamos hablando de, no estamos hablando solo de Mariano Rajoy o del gobierno que hay en este momento, es que estamos hablando de un partido que ha incurrido en la ilegalidad de manera sistemática, que tiene más de 900 cargos imputados, un partido al que cada día que pasa, cada mes que pasa, salen nuevos casos de corrupción y los que faltan por salir, y que tiene una forma sistemática de actuar en la cual entienden que las instituciones le pertenecen y las aprovechan para el lucro propio y para el lucro de su propia organización. Es decir, no es una cuestión solo del gobierno que está en este momento en el poder, es que este partido a día de hoy está inhabilitado para poder estar en cualquier gobierno. En todo caso, este gobierno, como usted ha dicho, tiene un proyecto de presupuestos y por lo tanto el camino más o menos despejado para continuar y agotar la legislatura. Claro, lo que pasa es que precisamente eso es una de las grandes diferencias que hay. Este partido pudo sacar, y lo sacó además, por desgracia, con el apoyo del PNV, un proyecto de presupuestos hace dos días y al día siguiente ha quedado sentenciado, que es un partido que no está habilitado para gobernar. Yo creo que es un golpe muy duro y que a pesar de tener el proyecto de presupuestos aprobado, es tan grave, tan grave la situación que se ha generado que yo pongo en duda la continuidad, incluso teniendo esa garantía parlamentaria que tienen ahora. Eso supondría, como usted sabe, que no hay mejoras para los pensionistas, que no habría inversiones para Euskadi, es decir, todo aquello que el Partido Nacionalista Vasco defiende fruto de su negociación con el PP. Bueno, yo creo que ahí, además, no solo discrepo con el planteamiento que se hace sobre los réditos que pueden traer unos presupuestos, sino que discrepo con el planteamiento que hace el propio Partido Nacionalista Vasco para justificar su acuerdo. Es decir, ayer, de hecho, en este mismo programa el señor Ortuzar contestaba o trataba de justificarse sobre el acuerdo presupuestario y yo le vi realmente, bueno, le vi enrabetado. Yo no puedo entender. Yo puedo entender que cuando tienes que justificarte, cuando estás pasando una muy mala racha y se ven que te saltan las costuras, pues uno pierda un poco el control, porque al fin y al cabo el PNV pensaba que lo tenía todo controlado, que podrían pactar con Rajoy y lucirse con las pensiones y lo que ha ocurrido es al revés. Ocurre que el parche de los pensionistas no ha convencido a nadie y desde luego mucho menos a los pensionistas. De hecho, les convocaron en Sabinechea para tratar de callar a los colectivos y desmovilizar la calle, pero los mayores precisamente no son tontos ni tontas y este sábado vamos a tener una nueva gran manifestación en defensa de las pensiones. También se les ha torcido el 155. Pensaban que no estaría en vigor y de hecho se han encontrado con una continuidad y con un 155 incluso más duro. Y al fin y al cabo sucede y luego al día siguiente ya salta todo esto de la Gürtel. Claro, cuando uno tiene que faltar a la verdad de manera sistemática o tiene que faltar a la verdad para apoyar un acuerdo que durante meses ha dicho que no iba a apoyar yo entiendo que pierda un poco el control. ¿Dice usted que Ortuzar miente de manera sistemática? No digo que miente de manera sistemática, pero sí digo que desde luego ha faltado a la verdad en dos ocasiones. Ha faltado a la verdad cuando ha planteado por activa y por pasiva que no jugaban con el 155 y de hecho han jugado todo el partido y lo han jugado de titulares y bueno pues también ayer faltó a la verdad cuando planteaba que en el caso de la ponencia de autogobierno pues que había un acuerdo sellado y firmado, lo que le invito a demostrar porque en realidad pues es otra forma de tratar de justificarse ante la falta de control que tiene dentro de su propio partido y de su ala soberanista. Se ha puesto de moda esta semana otra vez lo de la palabra de Vasco, señor Martínez y ayer efectivamente Andoni Ortuzar a cuenta de las negociaciones sobre el preámbulo del nuevo estatuto decía pero no estábamos hablando de palabra de Vasco con respecto a ustedes con respecto a ese principio de acuerdo que tenían sobre el preámbulo. Escuche sus palabras. En el tema del preámbulo no solo teníamos a Bildu, teníamos a Podemos y a Podemos le ha entrado el vértigo en el último segundo porque teníamos un papel, compadre. No estábamos hablando de palabra de Vasco. Cuando uno va a una reunión y dice vale lo veo no hace falta firmar, ¿no? O sí, o con ellos hay que firmar. No, estaba... Hay correos electrónicos, hay conversaciones, hay testigos, hay mucha gente. ¿Qué puede corroborar que eso era así? Señor Martínez, ¿les entró el vértigo a ustedes? Pues no, no nos entró ningún vértigo. Lo que pasa es que lo que no hacemos es acordar a cualquier precio y desde luego lo que no hacemos es acordar para blanquear la imagen del PNV. Mira, hemos visto cómo Euskal Herria Bildu se prestó a ese juego y firmó un acuerdo con el PNV muy identitario y desde luego nada social que en un momento le venía de perlas al PNV para blanquear su acuerdo con el PP. Pero nosotros tenemos unas convicciones, no funcionamos en base a presiones. Entendemos que tenemos un proyecto que además en materia de autogobierno puede representar a la mayoría de la ciudadanía. Una vía que llevamos presentando hace tiempo que es la de utilizar el autogobierno, utilizar el estatuto para reforzar nuestro autogobierno y mejorar la vida de la gente y en paralelo el generar las condiciones para que haya un pacto de claridad para abordar la cuestión del derecho a decidir. Y ese es el camino que seguimos marcando. Luego cada uno tendrá que dar explicaciones sobre por qué por un lado pacta unos presupuestos en Madrid y por otro lado plantea un preámbulo de un estatuto soberanista y le deja hacer el juego a la parte más soberanista de su partido y de hecho al final ve cómo se le va de control. Y desde luego, si el señor Tuzard tiene algún email que enseñar, que lo enseñe porque yo le puedo garantizar que acuerdo no había ninguno. Claro, al no haber papel firmado, señor Martínez, aquí es la palabra de unos contra la de otros. EH Bildu dice también de ustedes que se bajaron del acuerdo. Ayer lo repitió Ortuzar. Ustedes dicen que no. ¿En algún momento hubo un principio de acuerdo sobre el texto que se ha aprobado ahora en el Parlamento? Bueno, yo esto lo he dicho abiertamente en muchos casos. Cuando nosotros tuvimos un documento encima de la mesa, que fue la primera propuesta que se hizo para que habláramos y viéramos y nos reuniéramos, nosotros nos hemos reunido con estos dos grupos, nunca lo hemos negado, y en la última reunión que tuvimos mostramos algunos acuerdos, como no, porque evidentemente hay alguna coincidencia, desacuerdos también y partes con las que ya teníamos claro que no podíamos transar, y luego alguna parte que también quedó pendiente de revisar. A partir de ahí, pues uno hace como organización política y como coalición un análisis y decidimos que las diferencias pesan más que las coincidencias o que la globalidad del texto no es algo que el Carrequín puede asumir entendiendo que no es el mejor camino para el nuevo estatuto. EH Bildu ha deslizado tan bien que su decisión final sobre el preámbulo estuvo condicionada por lo que les dijeron desde Madrid. Mira, aquí el Carrequín Podemos decide en Euskadi y acuerda en Euskadi, que no tenga nadie la menor duda. Aquí los únicos que toman decisiones en Madrid sobre Euskadi a día de hoy son el PNV. ¿Les condiciona el Partido Socialista? No, no nos condiciona. Nosotros entendíamos que cuando uno está actualizando el Pacto Social, cuando uno está actualizando la ley más importante, algo que va a ser casi nuestra Constitución y que va a ser el pozo sobre el que vamos a poder construir un país mejor, unos servicios sociales que nos permitan mejorar la vida a la gente, unos servicios públicos, una mejor educación, una base de igualdad entre mujeres y hombres, entendemos que hay que alcanzar un acuerdo más amplio. Entendemos que un nuevo estatuto, pues como mínimo tendría que tener más acuerdo o más consenso que el que tuvo el propio estatuto de Guernica. Y por eso, cuando estamos dando los primeros pasitos, porque también hay que tener claro que esto es un proceso muy largo, que todavía queda mucho, queda más de un año probablemente, un texto articulado, una nueva negociación, pues la mejor forma de avanzar o de crear una base sólida es creando un acuerdo lo más transversal posible entre partidos. Y por eso tratamos de invitar al Partido Socialista a plantear sus condiciones, a plantear en qué medida creían que podían aprobar un texto o podían acordar un texto entre cuatro organizaciones. Bueno, pues no quisieron, creo que ahí también les faltó un poquito de valentía para dar un paso adelante y nosotros continuamos y luego pues hicimos una evaluación final y decidimos presentar un voto particular que además entendemos que este texto, este voto particular aporta, además de nuestra posición, una visión muy amplia de lo que debe ser el autogobierno para Euskadi. Una pregunta muy concreta. En todo este debate, si no está el PSE, ¿ustedes tampoco van a estar? No es una condición. Nosotros estamos en los debates, de hecho ya hemos estado, como he dicho antes, hemos estado en todos estos debates y creemos que lo mejor es que el PSE esté, pero tampoco vamos a condicionar nuestras dinámicas políticas a un partido que en este momento está instalado en el no por el no, a un partido al que le hemos dado alternativas legales, como por ejemplo para reconocer el carácter nacional de Euskadi, planteándolo en términos que son perfectamente aceptables para ellos, bueno, pues si no han querido dar ese paso adelante ya es una decisión de ellos. Señor Martínez, están ustedes en Podemos, en una consulta interna sobre sus liderazgos. ¿Usted ha votado? Yo sí he votado, sí. ¿Y qué ha votado? Bueno, ha votado a favor de la continuidad de Iglesias y de Irene. ¿No ve ningún reproche en su comportamiento? ¿Un reproche? ¿Te refieres si yo debería hacerles algún reproche a ellos? Sí, sí. Yo creo que, y lo he dicho también más de una vez, respecto a decisiones privadas no valoro. No valoro porque no creo que sea mi labor como político, como secretario general de Podemos, entrar a valorar este tipo de decisiones. Lo único que planteo y valoro es el hecho de que cuando se llenan tantas páginas sobre esta cuestión, cuando pasa a ser una cuestión pública, pues se plantee y cuando alguien piensa, en este caso el secretario general de Podemos y la portavoz en el Congreso, piensan que puede su reputación estar dañada o incluso pueden estar dañando al partido, pues que pongan su cargo a disposición de su militancia. Ya me gustaría a mí ver eso en otras organizaciones políticas. Yo creo que ahí se ha dado una muestra una vez más de que Podemos es diferente. Hay quienes les están reprochando a ustedes en Podemos que hasta ahora habían hecho doctrina política de las decisiones privadas de sus adversarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Además, desde luego, pienso y soy de los que piensan que en ningún caso ha de entrar una persona política en valorar las cuestiones privadas de nadie, ni de las de mi partido, ni de las de los otros partidos. Nosotros estamos para hacer política, plantear debates, confrontar políticamente con nuestros adversarios, con argumentos, con propuestas, y ese es nuestro trabajo. A partir de ahí, yo creo que durante mucho tiempo se ha respetado la vida privada de los políticos en Euskadi y, desde luego, a mí me gustaría que siga siendo así. Con todo el respeto a las decisiones que usted tome, ¿pero usted se compraría un chalet de 600.000 euros? No, no. Yo no me compraría un chalet, pero porque tengo otro proyecto de vida y, bueno, yo tengo una vivienda más modesta. ¿Hay que vivir modestamente siendo de izquierdas? Yo creo que hay que vivir según uno considere que tiene que vivir mientras no haga daño a nadie. Es decir, cada uno tiene libertad plena para tomar decisiones sobre cuál es su proyecto de vida. Yo entiendo que cuando uno tiene una ideología, pues plantea su proyecto de vida en base a una serie de valores que van atados a esa ideología. O, por lo menos, así lo hago yo. Pero eso no es un limitante económico a la hora de progresar socialmente. ¿Contempla la posibilidad de que las bases de Podemos muestren malestar y prefieran cambiar de líder? Yo creo que cuando se hace una consulta todas las posibilidades están abiertas. Si me pregunta cuál creo que va a ser el resultado y hago un análisis relativamente objetivo, yo creo que la militancia va a apostar por la continuidad de Pablo Iglesias y de Irene Montero. O, por lo menos, eso es lo que palpo en mi entorno. Pero no dudo de que habrá gente que mostrará su malestar como lo han mostrado en los días anteriores. Pero es lógico, en una organización tan grande y tan plural, pues yo entiendo perfectamente que haya gente que no se haya sentido bien con esta cuestión y que quiera mostrar su malestar o su opción de cambio. Pablo Iglesias ha situado el umbral, digamos, para él verse respaldado en un porcentaje de votos por parte de los inscritos en Podemos si mirar al de Vista Alegre 2. ¿Usted comparte esta visión? ¿Sería suficiente? Yo entiendo que lo primero, el porcentaje de votos que ha de superarse es el reglamentario, para que una consulta sea válida, que es un 10% en este caso, si no me equivoco. Y luego, a partir de ahí, pues la participación evidentemente no es un factor que podemos obviar y la participación se puede interpretar de muchas maneras. A mí me gustaría que participase la mayor gente posible, pero sí que es verdad que si nos atenemos a nuestros reglamentos, lo que se pide es que haya más de un 10% de personas que voten. Pues Ander Martínez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Es que recasco es hoy.